Es de aquella noche en que En verdad le conocí Yo he sentido una emoción Que no puedo describir Es un don maravilloso El sentirlo a él aquí Yo no pude soportar Esas ganas de llorar Él es Jesús Quien me perdonó Todos mis pecados Y aborrados son Él nos quiere a todos Y sin distinción Amale en verdad Y feliz serás Amale en verdad Y feliz serás Amale en verdad Amale en verdad Amale en verdad En verdad le conocí He sentido una emoción que no puedo describir escundo un maravilloso el sentirlo a él aquí yo no pude soportar esas ganas de llorar él es Jesús quien me perdonó todos mis pecados ya borrados son él los quiere a todos y sin distinción amalo en verdad y feliz serás amalo en verdad y feliz serás amalo 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 Gracias por ver el video